Próxima estación 19 de abril Nos aproximamos a la estación 19 de abril Sorténgase de los pasamanos Aléjese de las puertas Y mantenga el orden al salir del tren Sorténgase de los pasamanos Próxima estación 20 de abril 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 Nos aproximamos a la estación 15 de abril Alérgense de las puertas y mantenga el orden al salir del tren. Alérgense de las puertas y mantenga el orden del tren.